todos creemos que cuando tomamos decisiones que involucran dinero pensamos más razonamos y elegimos la opción que más nos conviene pero te vamos a revelar un secreto que te parecerá increíble cuando tomamos decisiones monetarias en nuestro cerebro se encienden las áreas vinculadas a las emociones cómo funciona nuestro cerebro cuando lo que está en juego es dinero quédate para sorprenderte porque ese es el tema de nuestro programa de hoy si hablamos de consumo debemos saber que hay trucos o trampas que se le tienden a nuestro cerebro y en esto los supermercados se llevan todos los laureles ahí cada paso que damos está estudiado para que gastemos es un verdadero campo minado para nuestras billeteras al hacer las compras nuestro cerebro no se percata de que nada está librado al azar en el armado de un supermercado a los artículos de primera necesidad se les ubica siempre al final en las últimas góndolas el cliente siempre tendrá que ir por algún artículo a ese sector por lo que lo hacen recorrer todo el local para llegar hasta allá y que en ese trayecto vaya sumando productos en el carrito los artículos más caros siempre están colocados a la altura de los ojos para hacerlos más accesibles y fáciles de elegir nuestro cerebro tiene ya incorporada esta idea y la acepta sin ningún tipo de racionalización has notado que los precios nunca son redondos y que los centavos suelen terminar en 5 o en 9 este recurso es utilizado para que parezcan más económicos las personas tienden a leer los precios de izquierda a derecha con un nivel de atención decreciente los clientes suelen concentrarse en los primeros dígitos del precio para evaluar la conveniencia de la compra aparentemente las personas asocian los números que terminan en 9 con ofertas o descuentos una vez más nuestro cerebro ha sido engañado la parte más rentable de un supermercado es la línea de cajas mientras haces fila durante varios minutos para pagar tus compras es muy probable que caigas en la tentación de comprar las golosinas y artículos expuestos junto a la línea de caja tu cerebro no percibe la trampa sólo busca la satisfacción inmediata para ser más llevadera la espera en la fila vamos rápidamente a otra de las habituales trampas con dinero en las que siempre caemos como mansos corderitos te resulta atractivo este cartel tal vez no mucho qué pasa si le agregamos una cifra ahora sí llamó tu atención verdad quién podría resistirse a esta oferta es casi un ahorro del 50% con el precio real de 18 dólares probablemente te hubiera parecido un precio alto pero como tu cerebro registró la primera cifra es decir la de 30 dólares al comparar los precios te convenció de que te encuentras ante una oferta imposible de dejar pasar nuestro cerebro incorpora rápidamente la primera información numérica que recibimos y ésta nos sirve de referencia o ancla para cualquier razonamiento posterior veamos ahora cómo esta primera cifra de referencia condiciona todas las estimaciones posteriores en este local de perfumería hay una supuesta promoción de perfumes franceses la gente deberá calcular el precio de los perfumes en promoción el nombre de este perfume se llama marlene y su valor internacional es de 100 dólares en un frasco como éste al escuchar el valor de este perfume el cerebro de la clienta incorpora esta cifra como referencia o precio ancla ahora quiero mostrarle otros tres perfumes para que usted me diga cuánto estima que valen el primero se llama marcel muy parecido pero cuánto estima que vale este perfume y lo mismo te diría 100 dólares 100 dólares el segundo se llama andré lo mismo este es más suave de 80 200 y el tercero y último se llama diría veamos ahora qué pasa con otro grupo de mujeres si cambiamos el valor de referencia el nombre de este perfume se llama marlene y su valor internacional es de 10 dólares en un frasco como éste ahora le quiero mostrar otros tres perfumes para que usted me diga en cuánto estima su valor este es más suavecito cuánto cree que vale 10 dólares también es 10 dólares 10 dólares 8 dólares 10 dólares porque las estimaciones de los dos grupos de mujeres varían tanto nuestro cerebro tiene la tendencia natural a dejar que el primer número que escuchamos o veamos se convierta en la referencia con la que nos manejamos decidí ponerle ese valor porque se parecía mucho al primero como eran parecidos me puse el mismo valor porque me pareció rica la fragancia el primer perfume influyó muchísimo en los otros tres perfumes los encontré todos con la misma fragancia las mujeres a las que se les informó que el perfume costaba 10 dólares hicieron estimaciones de precios bajos 10 dólares 10 dólares 10 dólares vemos que las otras mujeres a quienes se les daba un valor alto de referencia calcularon precios superiores si con agregar un segundo precio como valor de referencia los dueños de los comercios tientan mucho a nuestro cerebro que pasaría si se agrega un tercer precio para influir la decisión de compra de una persona se utilizan dos procesos por un lado el efecto contraste y por otro el efecto señuelo el efecto contraste consiste en una ilusión de alternativas cuando yo te digo que prefieres elegir entre esto o esto el marco de referencia es alguno de los dos más interesado en televisores supongamos que tenemos que elegir entre una pantalla de 40 pulgadas y una de 55 pulgadas la de 40 pulgadas cuesta 740 dólares y la de 55 pulgadas cuesta 1420 dólares en este caso solo tuviste dos opciones para elegir ¿qué pantalla elegirías? me interesa más el de 40 pulgadas el de 40 ¿qué te hace elegir el de 40? el precio ¿es más para el precio? sí sin embargo ¿qué pasa si agregamos una tercera opción muy parecida a alguna de las que ya teníamos? ¿qué elegirías en este caso? 65 pulgadas, el mayor tamaño, dólar de precio, 1500 dólares, ¿cuál elegirías? elegiría el de 65 el de 65 ¿qué te hace pensar eso? el precio me llevó más tamaño y más capacidad la diferencia entre tamaño, contraste del televisor y que son nada más 80 dólares de diferencia el tercer televisor cumplió la función de efecto señuelo pues su tamaño y precio obligaron a elegir el televisor de 65 pulgadas me hizo cambiar de opinión el tamaño del televisor y el precio tan corto que había entre de televisor y otro televisor al ser tan mínimo la diferencia de los 80 dólares escogí el grande si no hubiera estado la comparación me había llevado el pequeño por eso la próxima vez que vayas a comprar algo revisa si estás verdaderamente analizando la comparación entre las cosas o estás siendo víctima o presa fácil de una estrategia de influencia o es un griego o es un pequeño o es un griego Gracias por ver el video.